El G20 de finanzas se inicia en Washington con el objetivo de aumentar los recursos para el Fondo Monetario Internacional. La directora general Christine Lagarde espera recoger 400.000 millones de dólares, menos de los 600.000 que pedía en enero, pero suficientes según ella para prevenir los riesgos de la economía mundial. Sopla esta primavera un ligero viento de recuperación, pero que también se acompaña en el horizonte de nubes amenazantes. Nos están diciendo que se trata de una situación tímida y frágil y con riesgos elevados. Entre estos riesgos la responsable francesa incluye la delicada situación que subsiste en la eurozona. El obstáculo puede venir de Estados Unidos mismo, que se opone a transferir más dinero y espera que lo hagan los europeos y los países emergentes.